Yanet Quiroz, Subdirectora de Análisis Económico de Grupo Financiero Monex, y lo hace desde el Buró de Bloomberg allá en Reforma. ¿Qué tal, Yanet? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Abraham. Pues quiero preguntarte, vimos ya una calma en los mercados internacionales, una relativa calma en los mercados internacionales, pero en México algunas señales mixtas, el peso estable, la bolsa cayendo. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, pues sí, ciertamente vimos, pues como dices, movimientos mixtos, vimos la bolsa justamente cayendo, y yo te diría el tipo de cambio, pues ya oscilando en un rango más acotado de los que vimos en días previos, y esto, pues sin duda alguna responde a una disminución en la versión al riesgo, esto luego del apoyo que manifestó el día de ayer Qatar al país turco, y en esa medida consideramos que, como cualquier otro evento geopolítico, una vez que los inversionistas empiecen a asimilar esta información y que empiecen a evaluar de manera más concreta de cuál sería el impacto, en este caso de una crisis en el país, en Turquía, sobre el resto de la economía global, pues se empieza a ver mayor apetito por riesgo. Sin duda alguna, en esta coyuntura, pues existen otros factores que también están causando volatilidad, incertidumbre asociada en particular a sobre cuáles, si habrá o no un cambio estructural en la economía mexicana, particularmente derivado de algún cambio que pudiera presentarse de manera importante en los términos de comercio que pudieran existir entre México y sus principales socios comerciales, derivado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Sin duda alguna, yo te diría que los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, le darán mayor peso a este evento que lo que observamos en estos últimos días. Sin duda alguna, nosotros esperábamos que justamente el gobierno de Turquía anunciara una serie de medidas que pudiera estar justamente mitigando todo este nerviosismo que hubo en torno al desempeño de esa economía y que se vio reflejado en la lira turca. Aunado al comportamiento que vimos, sobre todo en el mercado cambiario de México, también vimos una recuperación en la moneda en la lira turca. Entonces, en ese sentido, lo que observamos es que empieza a disminuir la versión al riesgo a nivel global y empieza a haber nuevamente cierto apetito por países emergentes. ¿Cuál es tu previsión del rango en el que podría fluctuar el peso bajo este contexto ya de un poco menos de volatilidad? Pues mira, nosotros en Monex estamos estimando que el tipo de cambio pudiera estar cerrando el mes justamente alrededor de los 19, 19, 10, toda vez que, pues si bien empezarán a disiparse este factor, como te comento, el factor de Turquía, pues tenemos otros eventos a la vuelta de la esquina, como es si ciertamente a finales de agosto se logrará o no terminar estas renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. En principio, nosotros asignamos una baja probabilidad de que esto pudiera estarse concretando y también, sobre todo para el mes de septiembre, consideramos que empezará a aumentar también el nerviosismo respecto a la posibilidad de que la Reserva Federal incremente su tasa de referencia en su próxima reunión hacia el 26 de septiembre y, sobre todo, si Banco de México finalmente se despegará de esta política monetaria relativa que ha mantenido con la Reserva Federal o si, pues, concretará un nuevo incremento. En nuestro escenario base, lo que nosotros estamos esperando a conocer será, pues, si se dará algún cambio importante en el nivel de inflación una vez que se dé a conocer la primera observación con esta nueva metodología que implementará el INEGI para medir el Índice Nacional de Precios al Consumidor y si eso pudiera influir en algún sentido en las decisiones que Banco de México implementará. El día de hoy leímos unas minutas con dos mensajes opuestos, por un lado preocupado por el lado de la inflación, pero también por el otro preocupado por la parte de crecimiento. Entonces, te digo, hacia las próximas semanas esperamos que haya volatilidad en el tipo de cambio, si bien por otros factores, pero que esta volatilidad continuará. Muy bien, pues, sin duda muchos temas que estar monitoreando, va a haber, digamos, este tema de la Reserva Federal, por supuesto, lo que haga el Banco de México, la medición de la inflación, por supuesto, muchos temas. Muchas gracias, Janet Quirós, por este análisis. Muchas gracias a ti y un saludo, Abraham.